¿Por qué vine a Colombia? ¿Y por qué Bucaramanga? Bueno, hay dos razones. El primero es el amor. Conocí a mi esposa aquí en Bucaramanga mientras estaba viajando por Colombia. Me enamoré de ella, entonces tenía que encontrar alguna excusa para venir a vivir con ella aquí. He hecho panes y siempre cocinaba, pero más a nivel de la casa, más a nivel personal. Volví a Francia y conocí a un maestro panadero. Y es un panadero que sabe muchísimo del tema del pan ancestral, el pan de mazamare, que es el pan que yo preparo. Este proceso se ha pasado de generación a generación y se ha usado para fermentar el pan. Entonces la mazamare le da un sabor de queso, de mantequilla, un sabor diferente, distinto. Le hace que va a conservar mejor afuera también. Y para la salud, el pan de mazamare es buenísimo. Específicamente a los desayunos, juntamos un pedazo de pan con mantequilla, con marshmallow, con nutella. Entonces es como una loncha de pan y se unta y ya se come así para el desayuno. Es como la repa para los franceses. El pan es decir, el pan viene en la mesa, cortado en una canasta y para comer así. Yo soy Jean, es mi nombre, soy francés, soy empresario y panadero. Hago un pan francés, pan de mazamare. Mi meta es hacer el mejor pan posible. Entonces, si puedo hacer el mejor panadero de Bucaramanga o el mejor de Colombia, yo con todo el gusto. Me gusta hacer calidad para ofrecer un pan alternativo, un pan diferente, un pan muy rico a los bomangueses.